Ahí está un chiste de gangosos Un chiste de gangosos Ahorita que ya dejaste ahí la parrilla Había un... Un pelado que llegó a una farmacia Entra el vato y dice ¿Qué tal? ¿Qué tal por su amor? ¿Una zampirina? Y le dice el de la farmacia Claro que sí señor ¿De cuántos miligramos la quiere? El bote de 100 pastillas, de 200 Tenemos de 500 también Te estás desmedalando Te estás desmedalando Yo estoy llegando bien Y tú te estás pasando de lanza conmigo Y diciéndome que No mames wey No mames wey No señor tranquilo pasado Yo estoy gangoso Casi puta madre Ahora resulta Que de todo pinche Monterrey Vi nada con el de la farmacia Que de gangoso Señor yo que quiere que haga Si soy gangoso Desde que nací yo gangoso Y ya se me quedó No mames Hijo de tu puta madre wey Ya me estás haciendo un cabrón Aparte de gangoso wey Te voy bueno para un putazo Sante Te voy a partir tu madre Sante Señor tranquilo Y en eso estaban wey Cuando llega otro cliente Y allá desde el otro lado de la vitrina Le dice Señor a mi por favor Le encargo unos mejorelitos Y voltea el vato de la farmacia Y dice Claro que sí señor Nomás atiendo al señor Y ahorita voy con usted ¿Viste? Hijo de tu puta madre No mames Dante wey Te voy a partir tu madre ¿Por qué? ¿Qué pasó? Deño Te estoy oyendo Te estoy oyendo Te estoy oyendo como hablaste Me estás arremelando Cállese de los hijos Como lo estoy arremelando a él Cállese de los rip deadline Te lo fueron